Bueno, señoras y señores, entra Trindade y Torre. Peñerol intentará ganar el partido, Beto, en lo que queda de este segundo tiempo, que le van a quedar media hora. Un pelotazo largo que marca bien el Paco Rodríguez. Devuelve la pelota, arriba a la punta izquierda. Va controlando Valentín Rodríguez, la perdió. Rebota y rebota, le viene quedando a Silveira. Da Silveira la tocó atrás para Dabson. Dabson le pegó, violento, pelotazo arriba. Marcaba con golpe de cabeza a Brasil. La pelota le viene quedando a Zepelini. Zepelini para Torre, corre Torre, pierde Torre. Marca bien, ubicado Beltrán. Se quedó con la pelota Beltrán, la entregando para Santiago Martínez. La pizó, la aguantó, un rodeo, la perdió, hizo una de más. La va robando Peñarol. Se viene con la pelota, corre por la izquierda. Atención, se viene Musto. Musto tocó para Torre. Disparó Torre, viene al centro. Busca Nahualpán por el área, busca Canovia. No llegaron, le quedó Zepelini. Viene gol. 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 Gol de Peñarol. Pablo Zepelini. Pablo Zepelini apareció en el área. Acomodó el cuerpo, abrió el pie y la colocó contra el posto izquierdo. Inatajable para el guardameta Buitancur. Peñarol que apostó al banco a lo suplente. Los jugadores titulares que estaban en el banco entraron. Un desborde de Torres por izquierda. Y la definición de Pablo Zepelini. Notable definición. Acomodó el cuerpo, abrió el pie y la puso donde quiso. Pasa a ganar Peñarol. A los 19 y medio, casi 20 minutos de juego en el segundo tiempo. Lindo gol de Zepelini. Gana Peñarol por 1-0. Prácticamente en la raya del área grande. Allí Zepelini remató. En forma formidable. Contra el poste. Nada pudo hacer el arquero. Golazo. Porque cómo remató Zepelini. Contra el poste. Golazo. Y un Peñarol que estaba mejorando. Y bueno, ya hice el gol. Ahora se le complica la cosa a observar.